Novedades del espectáculo internacional Hollywood busca agrandar sus taquillas En la tercera parte de Todo Poderoso volvería Jim Carrey al protagónico Mientras que se negocia con el Vaticano la participación del Papa en el papel del Papa y se inician contactos para que el papel de Dios lo haga precisamente Dios Benedicto XVI cobraría unos tres palos y Dios pide uno y medio porque lo quieren arreglar con 500 lucas y un canje de colchones Otra serie de culto Después del éxito de la serie Lost que tiene atrapado a millones de fans por todo el mundo Spencer Guacho, uno de sus productores, está por lanzar una nueva serie llamada 3.000 millones de idiotas quedan atrapados mirando televisión mientras nosotros, el gobierno de esta potencia asesina invadimos el mundo, saqueamos las riquezas de otros países nos montamos a sus mujeres, los cagamos bien cagados a piñas a todos y encima nos queda tiempo para boludear un poco La serie como su nombre lo indica se trata precisamente de eso